Mi nombre es Ángel de Jesús Galvis, tengo 65 años, soy santandereano, tecnólogo en animación 3D y me enteré de este programa de la AMDAP, que es subsidiar de Plastip, donde estaban dictando comunicación gráfica y vi que es el complemento a mi carrera como ilustrador. Mi anhelo es ojalá llegar a animar todas mis ilustraciones hasta llegar al punto de llamarlos al 3D y estoy metiéndomeles en la era digital a toda esta juventud. Ya de mis ilustraciones estoy contento porque ya las estoy dándole ciertos toques digitales, ya sé escanear, ya puedo manejar los nodos para acercarme a la línea, pero entonces ahora quiero más, quiero llegar a lo digital completamente y ser un ilustrador y diseñador digital. Esta es una gran oportunidad para la gente de mi edad y para muchos jóvenes que pueden estudiar carreras TI gracias al gobierno. Gracias a la beca que tengo con la OIT y Ministerio de las TIC, me puedo desempeñar muchísimo mejor en un campo laboral. No tengo que pagar absolutamente nada en la institución. Yo ni siquiera carnet, ni papelería, ni nada de eso tuve que pagar. Muy agradecida por este programa, que sigan haciéndolo para que otros también tengan la posibilidad, porque el gobierno constantemente tiene este tipo de alternativas o oportunidades para todos. Es simplemente estar pendiente y aplicar y saber que todos tenemos la posibilidad. Para el gobierno nacional, que pues adelante, que para atrás asustan, dicen en mi tierra. Y para AMBAP, que ojalá siga este proyecto con las TIC y pues sigan ofreciendo de esta forma que es bueno y muy aprovechado por nosotros. ¡Gracias!